Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os voy a enseñar qué voy a leer yo para el marzo asiático. Hola a todas, ¿qué tal? En el vídeo anterior os traje algunas recomendaciones para el marzo asiático. Os hablé un poquito en qué consiste esta iniciativa. Lo que no me acordé es si dije que en Twitter podéis putear vuestras lecturas y podéis hacer recomendaciones utilizando el hashtag marzo asiático. Y hoy vengo a traeros un poquito la lista de lo que yo voy a leer o voy a intentar leer para el marzo asiático. No me voy a agobiar, lo que me dé tiempo me lo leeré, lo que no me dé tiempo no me lo leeré. Si me apetece leer otra cosa, leer otra cosa, pero en principio esto es lo que tengo planeado leer. En primer lugar me gustaría enseñaros una de las lecturas que he escogido, que es El dios de las pequeñas cosas, de Arundati Roy. Lo habré dicho mal porque es un autor o autora, ahora que lo pienso, de la India. No he leído nada ambientado en la India y me apetecía muchísimo, así que he escogido dos libros. Y este libro tenía bastante buenas críticas y es un libro bastante conocido de la literatura india y es una saga familiar, que es algo que me ha gustado muchísimo. Vamos a seguir a tres generaciones dentro de la misma familia y ya sabéis cómo son las sagas familiares, que hablan de todo, de amor, de desamor, de guerra, de relaciones madre-hijo, padres e hijos, de hermanos que se encuentran a lo largo de los años. Así que eso es lo que espero un poco encontrarme en este libro, que la verdad es que yo pensaba que iba a ser un pelín más corto. No es, parece que a lo mejor no es tan gordito, que es más bien finito, pero tiene la letra bastante pequeña. Así que bueno, esta es mi primera lectura seleccionada para el marzo asiático. Seguimos en la India y también he seleccionado El vagón de las mujeres. Es un libro que me llamaba muchísimo la atención. Lo tengo pedido, lo he pedido a Iberlibro junto con este, pero ese no me ha llegado. Y la verdad es que es un libro que es una historia de mujeres, que es algo que a mí me gusta mucho. Va a seguir a una mujer que vive en la India, que tiene 40 años, que nunca ha trabajado, que depende de su familia, que es soltera y que un buen día decide romper con todo, montarse en un tren e irse muy lejos de donde vive. En ese tren encontrarás 5 mujeres y durante el viaje estas mujeres intercambiarán vivencias y se contarán las unas a las otras sus historias personales. Es un libro que tiene una pinta maravillosa, lo tiene todo para gustarme y hay algo que me ha gustado mucho y es que Mikey el otro día cuando hice el vídeo de lo que iba a leer en el marzo asiático, incluyo este libro, así que podremos comentarlo. Otro libro que tengo esperando en la estantería para ser leído es El Jardín del Samurái. Este libro lo compré, hará como un par de ferias del libro, me gustó muchísimo la edición y por la edición precisamente es por lo que lo he ido demorando y no lo he leído. Es que pesa mucho, no es muy largo, pero la tapa dura pesa bastante. Así que lo he ido dejando, lo he ido dejando y me parece un buen momento. Está ambientado en Japón y nos va a contar la historia de Stephen que tendrá que trasladarse a Japón, a la casa de verano que tiene su familia para recuperarse de una tuberculosis y ahí empezará a vivir de manera distinta, empezará, digamos, a mimetizarse con el ambiente, con las costumbres, empezará a pintar y se quedará fascinado por una bella joven que conoce. Es un libro que tiene una pinta maravillosa, no lo compré solamente por su portada, leí la sinopsis y me gustó bastante. No es excesivamente largo y tiene bastante buena pinta, así que además espero que caiga este mes porque lleva bastante tiempo cogiendo polvo en la estantería. Otro libro del que me gustaría hablaros es Pabellón de Mujeres de Pell S.O.A. es la señora de este canal, podría haber escogido tu autor que escribía sobre China, pero ya sabéis que Perl pues me vuelve loca, me gusta muchísimo y este libro lo tengo súper pendiente. Debe de estar descatalogado porque yo no lo he encontrado por ningún sitio, no lo había visto tampoco en ninguna librería de segunda mano y entonces caí en que podía pedirle el libro que probablemente estaría nivel libro y efectivamente estaba nivel libro. Es de segunda mano, está un poquito sucio por aquí, pero en general está bastante bien, no está roto el lomo ni nada, así que va a caer seguro porque tenía muchísimas ganas de leerlo. En este libro vamos a conocer la historia de Madame Bou, que a sus 40 años decide dejar de tener relaciones sexuales con su marido, que es un conocido terrateniente. La aldea se echará encima de ella, todo el mundo empezará a criticarla, pero a ella le dará un poco igual, le buscará una concubina a su marido y ella se encargará de empezar a leer, a formarse, a educarse en el cristianismo y empezará a ver la vida de una forma bastante distinta, que es algo que distingue mucho a las protagonistas femeninas de las novelas de esta autora. Es un libro al que le tengo muchas ganas, tengo muchas esperanzas puestas en él porque sabéis que ella es la gran señora de este canal y la autora por excelencia de este canal. El año pasado no leí nada de ella, salvo un par de relatos cortos y la verdad es que este libro me apetece muchísimo. Y ya para cerrar me gustaría irme a Corea y el libro que tengo seleccionado se ha colado ahí en el último momento en la lista de lecturas y es Por favor, cuida de mamá. Es un libro que había escuchado recomendar a Mikey y que el otro día María Alcaide dijo que iba a leer y me fui a leer la sinopsis, estuve leyendo un poquito sobre el libro y la verdad es que tiene una pinta fantástica. No me lo iba a comprar en físico porque tengo un montón de libros pendientes, pero al ver que la edición digital costaba 4 euros con 50, que venga, bañe 5 euros, pues dije, pues me lo compro en digital y lo leo porque tiene una pinta maravillosa. María también lo va a leer y a ver si así podemos ir comentándolo. Nos va a contar la historia de una mujer que es campesina que viaja a Seúl en tren en conjunto con su marido para ir a ver a sus hijos y que en la estación de tren se pierde, se despiste un momento y se pierde. Y la historia del libro girará en torno a cómo buscan a esta mujer y cómo sus hijos intentan encontrarla. A través de esta búsqueda iremos conociendo al personaje de la madre que es una campesina, anegada, una mujer modesta, humilde, que siempre se ha sacrificado por su familia. Es un libro que tiene una pinta maravillosa. Si lo recomienda Maiki, seguro que es maravilloso. Y la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención y tampoco es muy larguito. Esto es lo que tengo planificado leer para el mes de marzo. A ver lo que me cunde el mes, a ver si tengo ganas y me encuentro animada. No me voy a agobiar. Lo que caiga caerá y lo que no lo leeré más adelante. Déjame en los comentarios si pensáis uniros a esta iniciativa. Ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.